Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar el historial de pagos de anuncios en Facebook. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo. A continuación vamos a ir abajo a la derecha, a la parte de menú, y ahora arriba a la derecha a la rueda de ajustes. Seguidamente, una vez que estamos aquí en los ajustes, vamos a bajar hasta la parte de pagos, que es esta opción de aquí. Y como veis, aparece una opción que dice pagos de anuncios. Pulsamos encima y aquí aparece todo vuestro historial, vuestro balance y como veis la actividad de los pagos que habéis realizado, así como también los métodos de pago. Si tenéis cualquier tipo de incidencia, también tenéis este botón gris de aquí abajo para hablar con el soporte. O con el centro de ayuda. Si este tutorial lo has encontrado útil, recuerda que tenemos miles de tutoriales más en nuestro canal. La siguiente duda que tengas, siéntete libre de buscarla directamente en la barra de búsqueda de nuestro canal. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.